Ella es comunicadora social, periodista y cocinera dedicada a esta labor por más de 10 años a través de la docencia y la producción y presentación de material especializado, audiovisual y artículos de prensa, productora y presentadora de cocinas en vivo y representante de Colombia en festivales gastronómicos en China y en la celebración de la independencia de Colombia en Ecuador por parte de ProColombia. Actualmente es docente titular de la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno, sede Cali. De regreso al origen para el X Congreso Iberoamericano de Litarte es un placer presentarles en esta oportunidad desde la casa Cali, Colombia a Carolina Jaramillo con su conferencia Reto Coca, usos gastronómicos de la hoja de coca como camino hacia la paz en Colombia. Hola, muy buenas tardes para todos. Creo que esa biografía me quedó un poco grande. Bueno, mi nombre es Carolina Jaramillo, actualmente soy docente de cocina colombiana en la Escuela Mariano Moreno, trabajo con algunas marcas de alimentos, soy comunicadora social y periodista, a veces me pueden leer en el diario El Espectador, pero digamos que uno de los proyectos que más me emociona, hago muchas cosas con cocina y con comunicación social, pero uno de mis proyectos favoritos definitivamente es Reto Coca. Estoy acá hoy para contarles en qué consiste. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué vamos a hablar en un congreso gastronómico de coca si coca es cocaína? ¿Por qué vamos a hablar de un tema de drogas, un tema tan político? Pero realmente lo que vengo a contarles hoy es que somos un grupo de cocineros, de hecho aquí estamos varios que hacen parte de este proyecto, en donde lo que buscamos y queremos es que Colombia coma coca. Que definitivamente terminemos con la idea de que coca es cocaína, son dos cosas absolutamente diferentes, aunque sí de la hoja de coca sale la cocaína, que además nos ha hecho muchísimo daño a nivel de imagen y a nivel internacional. Ahora que yo veía los videos del chef anterior, yo pensaba, bueno, que él decía, Perú no tiene un referente y nombraba muchos referentes que tenemos nosotros los colombianos en el exterior y yo pensaba, claro, sí, él tiene toda la razón, el fútbol, la música, Karol G, pero digamos que uno de los referentes que nos ha hecho más daño definitivamente ha sido el narcotráfico y definitivamente la figura de Pablo Escobar. Para contarles bien lo que es la hoja de coca o la coca, la planta de la coca, es ancestral, es andina, está desde antes de que llegaran los españoles, la hemos usado y la hemos consumido desde el norte de Chile hasta Colombia, no solamente los indígenas como tenemos en nuestro imaginario, sino también nuestra sociedad campesina, también la ha consumido durante muchísimos años para usos gastronómicos, para usos ancestrales, para usos de rituales y también para uso medicinal. ¿Qué pasó? En el año más o menos 1961, más o menos, llega a los Estados Unidos y en su afán de la lucha contra las drogas y contra el narcotráfico, firmamos con ellos un tratado, un acuerdo en donde se ataca desde el cultivo hasta el consumo, sin hacer un paro en el camino y decir, bueno, ¿qué vamos a castigar? ¿La comercialización, el negocio o el consumo? Esa firma nos hizo mucho daño porque le hizo principalmente daño a los cultivadores. Entonces, ¿qué pasa allí? El problema no es el cultivo, el problema no es la mata, el problema es el narcotráfico y que definitivamente la lucha contra las drogas es una lucha que está perdida y eso está completamente asegurado. Bueno, entonces, pasando un poquito de ese contexto como tal de la coca, la cocaína, la cocaína es un derivado de la coca, pero no es el único derivado, no es el único fin que pueda tener las hojas de coca. Las hojas de coca, cuando las cultivan, las recogen, las secan, las muelen, las pasan por un cernidor y queda un polvo verde, brillante, absolutamente maravilloso y con ese polvo, con esa hoja de coca también producimos el mambe. El mambe es la mezcla de esas hojas de coca con hojas de yarumo, perdón, con troncos de yarumo, con algunos árboles, con caliza, con piedra caliza y lo que hace esa mezcla es activar un alcaloide de la coca que tampoco es cocaína, el mambe tampoco es cocaína y que puede ser o es un energizante natural del cuerpo, de la mente, nos concentra, nos enfoca y nos da el don de la palabra. Vuelvo a lo mismo, está muy estigmatizado por la mala propaganda, por la mala publicidad, pero nosotros, este colectivo de cocineros, queremos darle la vuelta a esto. Entonces, ¿cuál es el propósito del día de hoy? Contarles lo que es Reto Coca. Entonces, Reto Coca es un proyecto que nace en el año 2019 en donde tenemos un norte, una persona que se llama Dora Trollano, que es la directora de un proyecto que se llama Alianza Coca para la Paz, en donde ella ha estudiado durante 20 años la coca, los cultivadores, sobre todo en el Cauca y ella dice, bueno, no me ha funcionado el discurso, ¿qué hago para que Colombia cambie la idea de la percepción que tienen de la coca? Y se acerca a la Corporación Gastronómica de Popayán, que es de donde traigo hoy la chaqueta, porque además pertenezco a la corporación, y dice, ellos son los organizadores del Congreso Gastronómico de Popayán, que es un congreso muy importante en el nacional, y dice, bueno, yo quiero reunir cocineros de todo el país que estén interesados en cocinar con hoja de coca, mirando los ejemplos principalmente de Perú y Bolivia, en donde hacen transformación de la hoja en el área gastronómica. Cuando vamos a Perú y nos da mal de altura, nos dan infusiones, nos dan galletas, nos dan mentas, nos dan dulces, nos dan muchos productos con coca y nosotros en Colombia no hacemos eso, pero por esa prohibición tan grande que tenemos frente al uso de la coca. Ella se da para la Corporación en el año 2019 y allí escogen 19 cocineros. Entre esos estoy yo y me llaman y me dicen, ¿quieres hacer parte de este proyecto? Y yo digo, sí. En este momento está David Ruiz, que me acompañó en el 2019, cocinero de Nariño, y la invitación era muy clara, era ir a Popayán, ir a Cauca, ir a Lerma, que queda a cuatro horas de Popayán. Es un municipio muy pequeño que estuvo azotado por el narcotráfico muchísimos años, en donde ellos, la misma comunidad dice, no podemos seguir metidos en el narcotráfico porque nos están matando. Llegó la delincuencia, llegó la prostitución, llegó la drogadicción, llegó a un juego, los casinos, la trata de blancas, una cantidad de cosas que vienen detrás del narcotráfico y dicen, queremos desligarnos del narcotráfico, pero queremos seguir cultivando. Y realmente ellos siguen cultivando con el apoyo del SENA y empiezan a hacer un proyecto piloto en donde transforman la hoja de coca en insumos agrícolas y alimentos para animales, en abonos y concentrados. Y empiezan a hacer tortas, galletas, limonada, pero cosas, digamos, algo muy básicas. Llegamos a Popayán, nos vamos para Lerma, vemos todo el proceso, conocemos las plantas en vivo y en directo, porque realmente cuando eres colombiano y eres caleño, lo único que conoces realmente es la cocaína en las fiestas. Entonces, cuando ya vemos la planta y decimos, wow, ¿qué es esto? Y vemos la transformación, vemos los alimentos, vemos la comunidad y decimos, aquí hay muchísimo potencial. Volvemos a Popayán y al otro día hacemos un taller de cocina, sacamos 20 recetas que actualmente están colgadas en la página retococa.org, allí pueden ver las recetas, y empezamos todos a cocinar y sacamos este recetario, hacemos un libro muy bonito y empezamos pues con el proceso. Eso fue en el 2019, con mucho éxito, con los medios de comunicación, tuvimos muy buena recepción, que era el susto de nosotros, que la gente dijera, pero ¿qué están haciendo? Los chefs cocaleros, los cocineros narcotraficantes, pero realmente eso nunca sucedió. Bueno, pasa el 2019, llegamos al 2020, 2021, hacemos algunas actividades muy puntuales, virtuales por pandemia, paro, en fin, y ya para este año, en el 2022. Me llaman del proyecto y me dicen que si quería ser la coordinadora logística de Retococa 2022. Y yo dije, listo, me le voy a medir. Fue un reto muy grande, porque tenía que juntar 40 personas dedicadas a la gastronomía, buscábamos que fuera igual cantidad de hombres que mujeres, o al menos muy equitativo, donde ya no solamente éramos cocineros, sino que había cocineros, panaderos, heladeros, pasteleros, fermentadores, investigadores, periodistas gastronómicos, líderes de opinión, de gastronomía, influenciadores en redes sociales, pero todos alrededor de la gastronomía. Juntar esto no fue fácil, además porque me da mucho susto, porque los cocineros tenemos el ego por las nubes, somos insoportables. Siempre creemos que cocinamos mejor que el otro. Nos encanta criticar el trabajo del vecino y decíamos, ¿cómo los vamos a juntar? O sea, que esto va a explotar. Pero realmente no fue así. Realmente nos juntamos las 40 personas, volvimos a Lerma, volvimos a Popayán y volvimos a hacer este ejercicio. Una de las mejores experiencias que haya podido tener junto con otros compañeros, cuando ya llegamos a la cocina y empezamos todos a trabajar con la harina de coca, con las hojas, con las infusiones, con el mambe, ver tanta creatividad de todos, unos platos maravillosos, unas ideas fantásticas. Además que muchas de estas recetas, porque se les hizo como la petición que fueran recetas, como dice el chef Carlos Gaviria, que fueran recetas inclusivas, que la gente se animara a hacerlas en la casa. Además fue una sorpresa muy grande porque casi todos nos fuimos por la línea de cocina colombiana. Del trabajo, del producto local. Y empezamos a hacer cosas maravillosas. La hoja de coca es un superalimento, lo decía el chef ahora también, decía está muy de moda los superfoods o los superalimentos. Entonces la hoja de coca es maravillosa porque es rica en proteína vegetal, en calcio, en fósforo, en hierro, en potasio. Necesitamos una mínima cantidad para cumplir todos estos requerimientos diarios, aparte de lo que les contaba que era un energizante natural y todo lo demás. Cuando lo trabajamos en la gastronomía también es un reto muy grande porque tiene un sabor amargo y hay que contrarrestar ese sabor. Que cuando ya te acostumbras a ese sabor te parece muy rico, pero al principio de pronto choca un poco. No sé, ustedes se han tomado té verde, té matcha, ¿qué es amargo? Al principio uno dice, uy, pero eso por qué lo recomiendan, esto no sabe bien. Pero ya cuando lo empiezas a tomar y a tomarte acostumbras y ya te parece que sabe rico. Como los argentinos y su mate, por ejemplo. Bueno, entonces digamos que fue un poquito el reto eso, pero logramos hacer cosas maravillosas, fantásticas. Bueno, también les quería contar, aquí traigo un pequeño chancuquito para que no se me vaya a pasar nada. Listo. Digamos, ¿cuándo fue el boom de la gastronomía y la hoja de coca? ¿En qué momento Colombia piensa, vamos a cocinar con coca? Entonces, digamos, nosotros no fuimos los pioneros realmente. Los pioneros fue en el 2010 una líder indígena nasa que se llama Fabiola Piñacué, a quien admiro un montón. Ella salió en televisión y en radio, los que ya pues tenemos de 40 para arriba, una campaña que decía no cultives la mata que mata. Y la mata que mata nos hizo un daño enorme porque metieron en esa campaña el cannabis, la amapola y la coca. Y la metieron en un mismo saco, en una misma bolsa sin hacer ninguna diferenciación. Y Fabiola Piñacué en el 2010 puso una tutela o una acción legal y eso llegó a la Corte Suprema en donde ella decía, no pueden decir que la coca es la mata que mata porque es la planta de mi comunidad la que hemos usado toda la vida, fines ancestrales, rituales, gastronómicos, agrícolas y ella ganó esa acción legal. Ella la ganó y en ese momento el gobierno estuvo obligado a retirar esa campaña publicitaria. Pero el daño, la verdad, ya estaba hecho. A partir de allí, ella crea una empresa con el apoyo estatal y el SENA que se llama Coca Nasa para que lo sigan en redes sociales. Tiene unos productos fantásticos, tienen energizantes, gaseosas, ron, infusiones y desde el 2010 ella le está dando a este tema con mucho ahínco y con mucho profesionalismo. Y ya ahorita pues tenemos el apoyo de grandes cocineros en este momento. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, pero qué es lo que han hecho, qué han preparado, qué es lo que hicieron este año. Entonces este año les quiero contar qué hicimos. Postres, croquetas, salsas, encostrados, cogimos alimentos y los encostramos en hoja de coca y los llevamos al horno o a fritura. Hicimos tamales, envueltos, arepas, arroz con leche, helados, postres. También tuvimos el acompañamiento de uno de los mejores baristas de Colombia e hizo infusiones con cáscara de café y coca. También hicimos pastelería, panes. Hicimos amasijos colombianos, pan de bonos, pan de yucas, buñuelos, todo tipo de amasijos. Coctelería, entonces también vino una vieja a Bogotá muy tesa en cocteles y se hizo unos cocteles muy ricos, muy ricos con harina de coca. Hicimos cocteles con licor, sin licor. También hicimos... Ahorita, gracias. Démela por acá. Démela, gracias. Bueno, de cocina Vallecaucana, por supuesto. Arroz atollado, el de Vicky Acosta, de platillos voladores. Volado, delicioso. Hicimos ahorrajados, muchas bebidas tradicionales. Además, también fue maravilloso ver cómo empezamos a usar otros productos ancestrales que nos tenemos un poco olvidados en la cocina y no los usamos porque no los encontramos en los supermercados, como el pipilongo, que es la pimienta del Pacífico. El biche, nuestro destilado artesanal de caña de azúcar, que en este momento además acaba de pasar la ley del biche, en donde lo vamos a poder comercializar, llevarlo a todo el mundo y volverlo un motor económico en las regiones, sobre todo el Pacífico. Hicimos abajones, hicimos arroces, bueno, una cantidad de productos con unos resultados maravillosos. Bueno, entonces ya en el 2022, cuando llegan todas estas personas a ayudarnos y apoyarnos en el proyecto, dijimos, bueno, pero más allá de traer a todas estas figuras nacionales, digamos que había mucha gente muy reconocida a nivel nacional e internacional, aunque también escogimos gente en las regiones, digamos que no tan conocida, porque recuerden que el mejor cocinero no es el que más likes tiene en Instagram, por ejemplo, ni es el más mediático, de hecho hay cocineros que son muy mediáticos y no cocinan tanto, como cocineros que son excelentes y ni siquiera tienen redes sociales. Entonces también eso fue un poco la selección que hicimos, porque queríamos gente de todas las regiones, de las cinco regiones de Colombia, porque Colombia es un país que se vive por regiones, geográficamente y también gastronómicamente. Entonces traen todas estas propuestas de sus regiones y allí firmamos un decálogo y entonces les voy a mostrar a qué nos comprometemos nosotros cuando llegamos al Cauca. Entonces, ustedes dirán, bueno, esta gente cocina muy rico y todo, pero ¿y qué? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es el objetivo? Entonces el objetivo de nosotros realmente, eso es un proyecto 100% social, cero político, nos financia una fundación mundial que se llama Open Society, que apadrina causas huérfanas, por decirlo así, está prohibido hacer lobby político, es decir, nosotros no le podemos pagar a un político para que nos apoye o nos ayude, y lo que queremos es apoyar al cultivador de hoja de coca en Colombia que quiere estar por fuera del narcotráfico. Tenemos la idea que todos los cultivadores son cocaleros, perdón, que todos los cultivadores son narcotraficantes y realmente no es así, no todos quieren estar ligados al narcotráfico. Y hay quienes quieren cultivar para alimentar a sus familias, pero también para dignificar la hoja, para desestigmatizarla y para darle usos alternativos. Y ese es el propósito de nosotros, enseñarle a Colombia a comer coca para que se aumente la demanda y para que empiece la gente a pedir coca y a comprarla. Bueno, dime. Exacto, para darle otros usos. Claro, también tiene propiedades medicinales, ancestrales, gastronómicas, o sea, tiene una cantidad de usos increíbles. Entonces, cuando llegamos allá, ¿a qué nos comprometemos? Inclusive los que estamos acá, porque hay muchos acá que hacemos parte del proyecto, y nos comprometemos a contribuir a la desestigmatización de las comunidades cultivadoras al uso lícito que hacen de la hoja de coca, fomentando la investigación y la educación al respecto y tejiendo redes de apoyo que promuevan la revalorización de la planta de coca. Apoyamos en todo el país el uso gastronómico de la hoja y de la harina de coca. Reiteramos la necesidad de expandir y ahondar en la investigación sobre la hoja de coca como alimento, como insumo agrícola y como proyecto medicinal. Apoyaremos hasta donde nos permita nuestro oficio el trabajo para ampliar el otorgamiento de los permisos legales en este sentido. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero si eso es ilegal, ¿por qué? Pues porque esta gente trabaja con hoja de coca, son privilegiados, ¿o qué pasa? ¿Por qué no les cae la policía? Entonces, realmente porque hacemos parte de un equipo de investigación, nosotros como cocineros también somos investigadores y también nos ampara la Organización Internacional del Trabajo. Pero es una zona gris y ahí es donde necesitamos regular el cultivo, la transformación y la comercialización de la hoja de coca. Todos los que estamos en el proyecto somos firmemente convencidos de la necesidad de la regulación de las drogas en Colombia y creemos firmemente que esto es una guerra perdida. Estamos en contra de la fumigación con glifosato y estamos en contra de la erradicación manual de cultivos y estamos en contra, inclusive, de la sustitución de cultivos. Entonces, tenemos como en nuestra cabeza, todo esto lo cumplimos, lo llevamos en el alma, lo divulgamos cada vez que podemos y todos los cocineros que están acá están invitadísimos a ser parte del proyecto. Lo único es que sí deben ser fervientes, creentes, porque esto del que entra aquí no sale. Somos casi una secta y creemos firmemente en esto, firmemente en esto y vamos a ir con esto hasta el final. Creemos también firmemente en su potencial culinario, de la hoja, de la harina y también del mambe. Del mambe también lo usamos, aunque es un poquito más controvertido porque el mambe tiene una carga, digamos, ancestral en las comunidades indígenas mucho más fuerte y por lo tanto lo debemos tratar con muchísimo más respeto. Bueno, en la página que les digo, que es retococa.org, también van a encontrar no solamente las recetas que hemos trabajado, sino que también van a encontrar un directorio de proveedores que trabajan con nosotros, que tienen cultivos limpios y que están desligados del narcotráfico. Estos proveedores también hacen transformación, tienen muchos productos gastronómicos, bebidas, galletas, pastelería, una cantidad de cosas que también creemos firmemente en eso. Ahorita vamos a ver un video muy corto de cuatro minutos en donde les voy a mostrar más o menos lo que fue la experiencia en este 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias por ver el video. No va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Y de hecho, o sea, yo a duras peras pago impuestos. Entonces, no va a pasar... no va a pasar la receta. Me fascinan. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Veis? 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 No, no. No, realmente las propiedades pueden ser las mismas. No, realmente las propiedades pueden ser las mismas. Ahora, sí que les recomiendo, trabajen con los proveedores que nosotros recomendamos, que tengan cultivos limpios, que no tengan químicos, fertilizantes y todo esto, pues para que aprovechen realmente todo el beneficio de la hoja. No, cuando hablamos de la harina de coca, es la hoja seca, molida, cernida y sale el polvo solo. Solo, absolutamente solo. Y esa es la harina. Carolina, de nuevo muchas gracias. Un aplauso nuevamente fuerte para ti.